Lo olvidé de hacer inmediatamente, Luisín, incluida la palabra, hacer votos por la salud de Jaime David Fernández Mirabal. Ayer, el ex vicepresidente de la República tuvo un evento cardíaco, fue llevado de emergencia a un centro médico en el cual se le practicó un cateterismo y se encuentra recuperándose, por lo menos la última información que manejamos en la madrugada de hoy, se encuentra recuperándose satisfactoriamente, todavía en cuidados intensivos, pero se encuentra evolucionando satisfactoriamente. Jaime es un hombre joven, debe apenas estar de superar los 65, 66 años, no creo que mucho más de ahí. Un hombre activo desde el punto de vista de hacer ejercicio, de caminar en el parque, hace una vida no sedentaria, pero estos eventos se producen y lo importante es que pudo ser atendido a tiempo. Y bueno, eso no olvido que me la ayuda, Burgo, eso no... Es una gozadera de Jaime, pero esto no es un momento de eso, mucha gente utilizó eso de forma inadecuada. Jaime es un buen hombre, desde aquí hacemos votos para la recuperación pronta y completa de su salud. Quiero ahí agregarme a eso, yo, caramba, había tenido la oportunidad de compartir información, de intercambiar con Jaime David, a propósito del fallecimiento de Jaime Enrique, su hermano, uno de sus dos hermanos, los cuales ya los dos fallecieron, el que conoce esta familia, el que ha tenido algunos hermanos... Sus hermanos, discúlpeme, hijo de Doña Dedé. De Doña Dedé. Porque él tiene dos, él tiene más que son hijos de las hermanas, entre ellos, Minú y Manolín, Manolo. Hermanos de... Son hermanos de Jaime Igualito. Y evidentemente que Jaime, como era natural, estaba más que sentido, porque todo de Jaime Enrique le dio muy duro, no fue de sorpresa, Jaime Enrique venía un poco enfermo, hacía... No fue de un día para otro. Estaba en Miami. En el exterior, fue un tratamiento y evidentemente esto a Jaime, Jaime, con una relación totalmente afectiva, como lo es a Jaime David, le afectó. Pero sin embargo, esto fue un tema de un cateterismo. Muchas veces el tema de cuidados intensivos es un poco para cuidar y el tratamiento y evitar cualquier sorpresa, no necesariamente porque está ahí inducido cualquier situación. No es una situación particular, sino que hacemos los votos para que Jaime pueda regresar a sus actividades normales y tenerlo por largo rato. Jaime nació en el 56. ¿Un hombre de 65 años? 6, 5, 6. Un hombre relativamente joven. Quiero un buen apunto, Luis, sin el hecho de que esté en cuidado intensivo, no quiere decir que está en una situación de gravedad o comatosa. Simplemente se establece un mecanismo, regularmente, de hecho, cuando se producen este tipo de procedimiento cardiovascular, como un cateterismo, que lo que busca es desbloquear arterias que han generado algún tipo de calcificación, regularmente las primeras horas de recuperación se hacen en una unidad de cuidado intensivo. Es un procedimiento prácticamente normal. Aquí se hacen cientos diariamente, posiblemente, de ese tipo de procedimientos y tienen el mismo patrón. Claro, y lo digo porque aquí, en este país, ir a cuidado intensivo es sinónimo. ¡Ay! Se está muriendo. No, 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 espérate. Eso hay protocolo y hay forma y hay instituciones donde ese es el lugar por un tema de atención. Pero la pronta recuperación de Jaime David Fernández Mirabal lo deseamos todos. Sí, es muy de ayer la Cámara de Diputados.